Oiga, ¿te hace el favor un momentito? Sí, digo, porque no, mujer. Si no se va a quemar, ella va a... Sí, me estoy diciendo para qué se... Sí, me voy a... Me lo he hecho en mi mantecola. Espera, espera. Este no mucho aquí el sol, ¿eh? Bueno, se basta por... Este quiere poner muy arena. Este tiene este arena también, ¿eh? Sí, te... Pero al tanto no quiero que te ponga el agua todavía, quiero que me coja bien el sol. Esto se le pone este por aquí. Se le pone el pelleo, vamos, que... Todo lo pasa mal. Pero bueno, ¿esto qué es? Eh, oiga, oiga. ¿Qué hace usted como mujer? Ay, señora, ¿eh? Sí, ¿por qué hace? Ya se ha ido, por favor, ¿eh? No, 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 usted, pero bueno. Yo no le he dicho nada, de verdad, cariño, ¿eh? ¿Usted le ha dicho algo a él? Yo no le he dicho nada, ¿eh? Por favor, yo no... No, de verdad que no, que yo no le he dicho. Está venida a darme la cama y yo no le he dicho nada. Pero bueno, ¿cómo tiene un gigante cara? ¿Cómo hace eso? No, pero ¿cómo le ha tocado? Por favor, ¿eh? ¿Cómo le ha tocado? ¿Tú le ha dicho algo a él? No, yo no le he dicho nada, ¿eh? La verdad que no... Pero tú le ha dicho mucha cara, hombre, ¿es un señor mayor ya para hacer estas cosas? ¿Cómo que no tiene usted cara a la puerta? Es para que no te haya puesto. O sea, ¿quería ligar a usted con ella? Pero bueno, no. Pero bueno, no, 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 no. No, 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 no. Pero bueno, no, 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 no. ¿Cómo le voy a correr? A darle a crema? Usted le ha dicho problemas que le llamaba, que le llamaba crema. ¡No, no, no! Llaman policiáticos, ya a usted tiene que disculparse, escuchen de la abuela. ¡No, yo me disculpo lo que quiera, más cuidado! Pero me disculpo por usted, porque yo no los familia, eh. Lo que te quería hacer es ligar con ellas y al cabo aprovechando. ¡Que lo sacó, oiga, yo la está pasando asi en ese mío que veamos! ¿Usted la ha visto sólo y aquella aprovechándola? ¡No, no, no! ¿Por qué le eché poner ahí por la cara a dar la masaje a ella? No es masaje, señor, esto no es masaje. Yo no me he llenado la masaje también. ¿Ustedes han frotado ahí y la estaba tocando al pecho izquierdo? No, 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 no puedo decir eso. ¿Qué labio estoy tocando al pecho izquierdo? No, porque yo tengo esta mano ocupada. No me agarre. No me agarre. No, de verdad que yo no me ilusionara, ¿eh? A ver, porque yo le digo la verdad. ¿Qué labio toca usted el trasero? No, señor, ¿por qué no hace eso? Porque la he visto yo que la estaba tocando al pecho y la estaba tocando al pecho. No, señor, eso es mentira. A usted te lo digo. ¿Qué es verdad, mi hermano? ¿Qué es mentira, hombre? Que es mentira, ¿ves? A ella, pero usted no. Que suerte. Ya me di usted un chantaje. ¿Qué? ¿Usted creer que yo ando a que tocarla como ve? ¿Usted ha estado chantaje o qué? Que me suerte, le he dicho. Que me suerte. Si lo hubiera echado mal aquí, pero que usted me suerte. ¿Qué? No, 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 no. ¡El marido de quien ha venido! ¡No, mentira! ¡Cómo que es mentira! ¡Mentira! ¿Por qué le deja tú ibas a tocar el peso? ¡No, no! ¡Porque no le ha tocado el peso ni a tocar nada! ¡Esto es mentira! ¡Eeeeh! No le hació disculpas, porque ella ha sido la que me la... ¿Yo no le he dicho nada? Pero dime de verdad, si me estáis diciendo que no le dides... Si, 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 si... ¿Más cara usted? ¿Por qué? Yo, ¿por qué no? ¡Eeeeh! ¡No te vaya usted para allá! ¡De qué está aquí con su mujer! Mira que su mujer se lo contaba, se lo digo. ¿Qué le va a decir a mi mujer? Porque le estaba tocando el pecho allá de escarabeta. ¿Esta va a la casa de mí? ¿Usted va a decir que yo le he tocado un pecho a esta mujer? ¡Ay, madre! ¡Que me suerte, le he dicho ya! ¿Qué le he dicho? No, pero que me suerte. Maldito usted, a lo mejor va a salir usted por ahí con otra. Está muy buena y está aquí. Está muy buena en todo lo que usted diga. Pues claro. Me fui ahora de donde quiera. ¿Por qué le ha sorprendido? Porque mi mujer está mejor que ella. Más gorda por ahí. Ya, ya. ¡Que me suerte! Que le he dicho que me suerte y no me ponga más la mano encima. Yo delante de una mujer me pongo de rodilla y todo lo que quiera. Tanto como la mía. Pero una señora que merezca la pena de que me ponga delante de ella, me pongo delante de ella, como sea. Si ella es, que lo diga. No lo jones, que verlo, no con las fuerzas ni nada. En los momentos clave donde hay que ver, ¿eh? Que no me toques más. Como me lo pido otra vez le unto crema. Pero oye, yo no he pedido nada. Oye, que yo no le he pedido nada. Hácale unto otra vez crema. Me pongo la espalda, como me caigo en la mano. Oye, yo voy a tocar a usted la espalda. Oye, pues te la han chupido, que su marido le va a quitar la espalda. ¿Usted merece la pena que me ponga delante de usted o usted? Yo, yo no. ¿Qué le he dicho? Que no me toquen más la mano encima. Usted porque me toque a mí. Con la manita, con la manita. Vamos a ver, tío. Homosexual, abarro. Tengo mucho vigor, tío. Mucho suerte. ¿Eres su marido? Tengo de lado. Pero usted, dígame nada. Y yo lo siento mucho, pero perdón.